¿No? No Tengo, tengo el último porque he hecho un nuevo CD que está ahí en 5 de mayo Adentro, ¿no? Sí, se llama Forever, para siempre y quiero también la primera vez, la primera vez tanto una canción de nuevo CD hoy pero ustedes, es la canción que amo me gusta mucho porque te alegra, positivo y esto es el secreto de la música del año 80 ¿No? Fue una música fantástica, positiva, feliz nos vamos a esperar por un futuro mejor, con corazón con amor, con amistad y esto por ustedes, muchas gracias por esta noche a Talking Forever, 20 años y por que Talking Forever yo canto Forever, thank you ahora sí ahora sí ¡yeah! ¡vamos todos juntos! con esta gran canción con esta gran canción ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¿Y ustedes qué dicen? Gracias por su deporado